La Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional de cara a su 35 aniversario de fundación mostró este lunes las nuevas unidades que ha garantizado el gobierno sandinista para la dignificación del tratamiento a los privados de libertad. Esa técnica vehicular que miran al frente es nuevecitas, son 31 unidades. Anteriormente se nos habían entregado 42 que son para la dignificación del tratamiento a los privados de libertad que en la diligencia judicial. La demostración de la Dirección de Operaciones Tácticas que es una dirección nueva aprobada por el comandante Daniel que viene a mantener, para mantener el orden en caso de que se den conflictos. La técnica canina, otra estructura nueva también como parte de ese fortalecimiento de la seguridad y de las capacidades del sistema. La Dirección de Información Penitenciaria que es una dirección nueva que tiene que ver con descubrir los planes de actividad ilícita de los privados de libertad. La dirección de máxima seguridad que se inauguró el mes pasado y que ustedes fueron parte, participaron. Esa es la dirección integral de mujeres y el fortalecimiento institucional de todo el sistema para el cumplimiento de su misión. La dirección de operaciones tácticas estamos realizando un trabajo de seguridad, de seguridad para todos los centros penitenciarios, para tener un control, tener gobernabilidad en todos los centros penitenciarios, tener control de cada uno de los internos para que se le garanticen los derechos humanos de cada uno de los internos. Y así mismo pues también para nuestra nación porque le estamos brindando una mayor seguridad como Dirección de Operaciones Tácticas. Entre las nuevas unidades exhibidas este lunes destaca la técnica vehicular compuesta por 31 móviles nuevas para el traslado de los privados y la dirección de operaciones tácticas para garantizar la gobernabilidad y tranquilidad a lo interno de los sistemas penitenciarios.